La vi en un paso cebra, toreando con el bolso a un autobús, llevaba medias negras, bufanda, cuadros, minifalda azul. Me dijo, tienes fuego, tranqui que me lo monto, de legal salí ayer del talego, que guay si me invitaras a cenar. Me echó un cable en la lluvia, yo andaba con paraguas y ella no, ¿a dónde vamos rubia? ¿A dónde tú me lleves? Contestó, así que fuimos hasta mi casa que es el polo, le advertí con un colchón nos basta, de estufa corazón te tengo a ti. Recalenté una sopa con vino, tinto, pan y salchichón. A la segunda copa, ¿qué hacemos con la ropa? Preguntó. Y yo que nunca tuve más religión que un cuerpo de mujer. Del cuello de una nube, aquella madrugada me colgué. Estaba solo cuando, al día siguiente el sol me desveló, me desperté abrazando. La ausencia de su cuerpo en mi colchón, lo malo no es que huyera con mi cartera y con mi ordenador, peor es que se fuera, robándome además el corazón. De noche piel de hada, a plena luz del día, cruela débil. Maldita madrugada, y yo que me creía, Steve McQueen. Si en algún paso cebra la encuentras, dile que le he escrito un blues. Llevaba medias negras, voz anda a cuadros, mini falda azul. Me dijo, tienes fuego, tranqui que me lo monto. Yo de legal salí ayer del tan lejos, que guay si me invitaras a cenar. De noche piel de hada, a plena luz del día, cruela débil. Maldita madrugada, y yo que me creía, Steve McQueen. Si en algún paso cebra la encuentras, dile que le he escrito un blues. Llevaba medias negras, voz anda a cuadros, mini falda azul. Maldita madrugada, y yo que me creía, Steve McQueen. Maldita madrugada, y yo que me creía, Steve McQueen. Maldita madrugada, y yo que me creía, Steve McQueen. Maldita madrugada, y yo que me creía, Steve McQueen. Maldita madrugada, y yo que me creía, Steve McQueen. Maldita madrugada, y yo que me creía, Steve McQueen. Maldita madrugada, y yo que me creía, Steve McQueen. Maldita madrugada, y yo que me creía, Steve McQueen. Maldita madrugada, y yo que me creía, Steve McQueen. Maldita madrugada, y yo que me creía, Steve McQueen. Gracias.